Los beneficiarios del parol humanitario que tenían aprobada la autorización anticipada de viaje y que no han podido abordar sus vuelos para viajar a Estados Unidos, deben seguir todo un proceso ante las autoridades de ese país para apelar a esta situación y salir del limbo migratorio en el que se encuentran, recomienda la abogada experta en temas migratorios Lorena Vargas. Pese a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró recientemente que los migrantes beneficiados con el parol humanitario con permiso de viaje aprobado podrían trasladarse a ese país sin ningún inconveniente. La abogada afirma que a varios ciudadanos que asesoró en estos días le fue revocada esta orden. En primer caso se está diciendo que las personas llamen el patrocinador, el patrocinador llame a UCIS para ver qué pasa con su beneficiario que tenía su permiso y le fue cancelado. También en la aplicación de UCIS, donde ellos ven el estatus, cómo va avanzando, enviar alguna solicitud, alguna carta que llamamos a FIDAVIT para solicitar que se ha reactivado el caso, que no hay razón, que porque fue cancelado. Esas cosas hay que hacerlas si no se da automáticamente, porque lo que se está diciendo es que de las revisiones de los casos que fueron cancelados no se evidencia ningún fraude, las están reactivando automáticamente. La experta tiene la esperanza que la actual suspensión del proceso de emisión de autorización de viajes a beneficiados con parol humanitario no sea el preludio del final de este programa, sino más bien que vendrán cambios y en este caso el proceso se reforzará en el tema de seguridad para evitar fraudes como los que se han dado a conocer recientemente. La abogada insiste en que los nicaragüenses pueden seguir aplicando al parol humanitario, ya que este programa aún sigue vigente, pero mientras se mantengan suspendidas las autorizaciones de viaje, el proceso será más largo.